Salí huyendo a los Estados Unidos Buscando una vida mejor Dejando sola a mi pelada En mi provincia que es puro amor Maldito dólar me llamo Toda mi vida la cambio Ahora el sucre ya no vale En mi país el dólar se apropió Corría el 95 18 cumplía yo Caliente como el Tuguragua Mi turra se me entregó Curamos ante la Virgen Y agua santa nuestro amor Maldito dólar me llamo Toda mi vida la cambio Ahora el sucre ya no vale En mi país el dólar se apropió Ambato está en mi mente La Virgen de Agua Santa Atocha es mi barrio Y pillo el de mi turra Me puse unas hielas Y comencé a llorar Recuerda mi pelada Y me puse hasta atrás Ambato está en mi mente La Virgen de Agua Santa Atocha es mi barrio Y pillo el de mi turra La calle de Ceballos Testigo de mi amor Recuerda mi pelada Y me puse hasta atrás Oh, 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 oh Ambato está en mi mente Y tú en mi corazón Oh, 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 oh La Virgen de Agua Santa Me cuide Nueva York Oh, 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 oh Extraño a mi turra Y sueño con su amor Oh, 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 oh Ambato está en mi mente Y tú en mi corazón Oh, 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 oh Ambato está en mi mente La Virgen de Agua Santa Atocha es mi barrio Y pillo el de mi turra Me puse unas hielas Y comencé a llorar Recuerda mi pelada Y me puse hasta atrás Ambato está en mi mente La Virgen de Agua Santa Atocha es mi barrio Y pillo el de mi turra Y pillo el de mi turra La calle de Ceballos Testigo de mi amor Recuerda mi pelada Y me puse hasta atrás Oh, 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 oh Ambato está en mi mente Y tú en mi corazón Oh, 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 oh La Virgen de Agua Santa Me cuide Nueva York Oh, 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 oh Extraño a mi turra Y sueño con su amor Oh, 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 oh Ambato está en mi mente Y tú en mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.